La ciudadanía de Barranca Bermeja está consternada por la aparición del cuerpo sin vida y en estado de descomposición de una mujer en el corregimiento El Llanito. Al lugar, una vez la comunidad de esta población rural dio aviso del hallazgo del cuerpo en descomposición, hizo presencia el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, quien entregó un primer reporte de lo sucedido. Se encuentra un cuerpo en avanzado estado de descomposición de una femenina. Estamos a la espera de que el CTI realice la inspección técnica cadáver y de esta manera poder tener la plena identificación de esta persona. Estamos a la espera de hacer la inspección técnica cadáver. Posteriormente el cuerpo será llevado a medicina legal para determinar la plena identificación del cuerpo hallado. El oficial dijo en el sitio de los hechos que la policía seguía en las requisas por la desaparición del viernes pasado de la docente María Angélica Polanco Miranda y señaló que no se podía asegurar que el cuerpo hallado corresponda a ella. Hasta tanto los forenses no identifican el cadáver que ya fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para los efectos de ley. Con respecto a la desaparición de una femenina el día viernes de la noche, a partir del día sábado que fue instaurada la correspondiente denuncia penal por el delito de desaparición, la Policía Nacional ha dispuesto de todo el personal de Policía Judicial y Gaula para poder esclarecer este caso. Esperamos que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, seccional Magdalena Medio, podamos avanzar y presentar resultados en esta misma semana. Se requiere la plena identificación por parte de Medicina Legal para establecer si corresponde o no a la persona desaparecida. Sin embargo, la Policía Nacional ha colocado todos los esfuerzos para avanzar en esa investigación. El equipo periodístico de Enlace Noticias seguirá atento al desarrollo de esta información, que como se ha dicho, ha sacudido a la opinión pública en general, por lo que desde ya defensores de derechos humanos no vacilan en calificar como un feminicidio.